Ya vamos a iniciar. Buenas noches. A nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José Pesaldaña, les agradecemos esta noche su presencia. Hoy, como les decía, estamos en la recta final de Café con Historia. Sin embargo, queremos agradecer públicamente al municipio de General Treviño el esfuerzo por traer todo lo que esta noche vamos a disfrutar, entre otras cosas su historia. Por razones ajenas, a su voluntad del alcalde, estuvo unos momentos aquí, pero tuvo que retirarse nuevamente al municipio. Sin embargo, nos dejó muy bien acompañados porque en su representación está el señor David Cárdenas, productor del municipio de General Treviño. Y bueno, queremos, señor Cárdenas, que le diga al alcalde que muchas gracias por la participación de Treviño en este Café con Historia. Bueno, esta noche es una noche singular, también porque rendimos un homenaje al maestro Jesús Cortés García. En la historia existen grandes hombres que engrandecen nuestros pueblos a través de su historia, a través de sus acciones. Pero si hubo unas acciones con algunos de los dones que recibieron, como por ejemplo el alcalde, estaríamos hablando del maestro Jesús Cortés García. Por tal motivo, hemos invitado a Francisco Sepúbia García del Consejo de la Crónica de Santa Catarina, a que nos hable de él, nos cuente su historia. Y te agradecería, Francisco, que pases a tomar la palabra. Muchas gracias, Buenas noches, bienvenidos todos. Me siento orgulloso de que esta noche los directivos del museo, la presidencia de la elección de cronistas, ahora en un homenaje al maestro Jesús Cortés García, que sin duda alguna dejó huello principalmente en su municipio, Santa Catarina. Jesús Cortés García, esto es nuevo para mí. Nació en la fama en Anoblón, el 19 de diciembre de 1927, de un matrimonio formado por Antonio Cortés López y Virginia García Rodríguez. Su educación primaria la realizó en la Escuela Rito Juárez, actualmente en la Casa de la Cultura, y fue al rudo de un brillante maestro, Efraín Díaz, de la casa, cuyo nombre lleva también la Casa de la Cultura. Este es nada más un montaje ahí de escenario, porque realmente no tenemos fotos de Jesús cuando estaba en la escuela. Esta es la escuela, me tocó a decir que a raíz de que la construcción anterior fue destruida por las lluvias de un huracán en el año de 1934, fue construida por iniciativa del maestro Efraín Díaz de la Garza, la cual lo vemos por ahí. Y fue un señor también hijo de otro gran educador, se llamó... Ahí sí me van a disculpar. Justo Díaz. Justo Díaz, exactamente, maestro, gracias. Él, por cierto, nació en Guanahuices. En esta fotografía vemos a Jesús Cortés, ahí como diciendo, pero no precisamente de santo, nada más para señalarlo, acompañado de Samuel Romo, y el niño de atrás es Ramiro Treviño Lispe. Inclusive, esa fachada, porque él es de ambiente de extracción textil, es parte de su obra pictórica. En su juventud remontaba el club Óleo y Acuarela, donde existían personajes como Manuel de la Garza, el ingeniero Constantino Llanó, y el arquitecto Joaquín Amor, que en esos años era rector de la máxima casa de estudios, por eso que fue en la intervención 58 y en 1961. A fines de 1949, perdón, se escribe, en el primer taller de artes plásticas, de, en aquel entonces, colegio civil de la Universidad de Nuevo León. Contaba con 21 años de edad, y se iba en bicicleta desde la fama hasta el antiguo colegio civil, donde se impartía el taller. En estos años, trabajaba como oficial de pecador de la fárrica textil de la fama. En los inicios de la década de los 50, compartió espacio con pintores como Jorge Májel Guerra, Antonio Curneda, Juan López Ramírez, Guillermo Cortés Melo, Marcos Cuellas, Rubén Sarinas, y Rodolfo Ríos. Para el año de 1954, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, auspiciaron el primer seminario de educación obrera, participando con el suciano Jesús Cortés, asistieron delegado en Norteamérica, Caribe, Europa Central y América del Sur. Jesús fue el secretario de trabajo del Conflicto en el año 1956 del Sindicato Revolucionario de Obreros y Obreras Textiles, Abelardo L. Rodríguez, como se llamó originalmente, y era la sección 49 de la CTM, de la Comunicación de Trajones Miscanos. El sindicato lo dejó para que hiciera sus estudios de arte en la Ciudad de México, donde tomó cursos de pintura, decoración y cerámica, en talleres de arte y artesanías del INSS, con maestros como Leopoldo Méndez y Jesús Guerrero Galván. Trabajó con la pintora suiza Maja Ducet de Grubier, donde decoró a mano sobre el mantecudo muchas piezas artísticas, y antes de finalizar los 50, formó matrimonio con Carmelita Lascano, que aquí la tenemos, gracias a Dios, todavía. Regresó a su mortal La Fama en 1964, y fue orientador de actividades artísticas del Instituto Mexicano de Seguridad Social, dedicándose también a dar clases particulares de pintura. En 1961, su primer mural fue la preparatoria número 2, en 1861, y lo tituló La Evolución Histórica del Hombre. De él no queda razón en la actualidad. En el año de 1861, se tomó el acuerdo de construir el edificio social de la sección 49, y al término de su construcción, Jesús pintó el mural epopeya del Movimiento Nacional de Estilos. Actualmente está atrás de los telones ahí, en lo que es el Teatro de la Ciudad. Al final de los 60 y principios de los 70, inició su obra enfocando como tema principal el rescate de nuestro pasado, recreando en sus hoyos fotografías antiguas o bien de su memoria. Cómo era la fama en esos tiempos pretéritos, recreando también después, y en la misma línea de rescate, tanto la urteca como el casco principal de Santa Catarina, e incluyó también el desaparecido pueblo de la Leona que pertencía a Santa Catarina. A raíz de sus múltiples exposiciones, la administración de la alcaldesa María Teresa García Secúdra le editó su primer libro, Semblanzas, Estampas y Apuntes de un Pueblo de la Fama, donde narra la vida cotidiana de su pueblo, ilustrándolo con algunas de sus obras. En la misma administración y en ocasión de un reconocimiento que le hiciera la alcaldesa al actor fameño Pedro de Guillón, que se efectuó en la Casa de la Cultura, expuso su obra. A Guillón le gustó uno de los cuadros, y es precisamente el que está ahí abajo de ese montaje chusco. Y dada la misión que existía entre ellos, Cortés, Cortés mente, le regaló el cuadro al actor, quien exclamó, como no va a gustar, no ha ido a los platos, porque antes de irse primeramente a el locutor, y después aquí en Monterrey, Pedro de Guillón, luego se va a México, y ahí agarra su carrera de actor, le ha hablado de un buen montón de actores de fama, y finalmente se dedicó más al doblar. Fue socio, congador del Consejo, promedor de la Tierra y la Cultura de Santa Catarina, ocupando después puestos como presidente y vicepresidente. En la administración de Atanasio González, recibió un honramiento de periodismo oficial. En esos años se expuso en San Antonio de Texas, una muestra de lo que fue nuestro pasado. Atanasio, el alcalde, compró su obra, la cual fue registrada como patrimonio municipal. Continuó con el nombramiento durante la administración de Alejandro Páez, y este que editó el libro Estampas Históricas de Santa Catarina, Nuevo León, que es el que estamos viendo en la portada, en el que se ilustra la mayor parte de su obra, con descripción histórica de cada cuadro, y fragmentos o pies poéticos de Antonio Machado. También fue director de la Cultura en ese mismo periodo. Durante esos años, se dedicó a platicar con los vecinos para pedirles fotografías antiguas, las cuales fotografió, logrando hacer una cohesión que después de su muerte, de su familia, por conducto de su esposa, Carmelita Lascano, de su hijo, de la cortez, donaron al archivo municipal de Santa Catarina. Yo, especialmente, hice la propuesta de que le pusiera fondo de sus propias y la siga porque son cerca de 150 fotografías. Su obra está apuestada a la hora, a la vista del público en el teatro de la ciudad, localizado en la fama, en Morrión, como decimos, en la fama, en la tierra de la cultura del poniente. Su obra se plasmó a lo largo de todo nuestro municipio en un movimiento moralista iniciado por la justicia y pintora Rosa María Elizondo y a mí, en lo particular, me motivó a retomar los pinceles y pintar más cuadros de la fama y centristas antiguas. Jesús Cortés García falleció el 1 de septiembre del año 2001 que, luego de una guardia de honor en la Casa de Cultura de Fahín Níez de la Garza, fue despedido en los pantones de la fama. Muchas gracias por su atención. Vamos a pedir, por favor, a la familia del maestro Cortés que sí puede pasar al escenario. También al licenciado Armando Leal Ríos presidente de la Asociación de Proyectos Municipales. Gracias. Saludando, como siempre, con fraternal afecto a todos los cronistas que nos acompañan esta tarde, igualmente a todos y cada uno de ustedes. en esta que es nuestra penúltima reunión en cuanto a estamos de fiesta diez años celebrando Acapé con Historia. Y vamos a otorgar este reconocimiento. La crónica y la historia tienen sabor de eternidad. En nombre de Jesús Cortés García se verá siempre en sus pinturas, en sus crónicas. Y como bien lo dijo ahorita Francisco, realmente trasciende y al trascender obviamente el Museo de Historia Mexicana le otorga junto con la Asociación de Cronistas este reconocimiento por supuesto a quien supo hacer honor a esa responsabilidad de honrar la crónica y la historia. Por su profesionalismo y trabajo permanente extendemos el presente reconocimiento al maestro Jesús Cortés García. Su trayectoria de vida y su compromiso con la cultura nordestense fue un ejemplo de entrega y muestra de orgullo por nuestros orígenes y la riqueza de nuestro patrimonio. Reciban ustedes este reconocimiento para don Jesús con todo el cariño por supuesto de tres museos y de la Asociación Estatal de Coronistas Municipales de Nuevo León José P. Saldaña y bueno felicitar a Francisco que hizo una espléndida relatoría de su vida. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Bien, a nombre de la familia Cortés Lascado les queremos agradecer este espacio para recordar la vida de mi padre y bueno pues quiero reconocer también el trabajo de la crónica que es muy importante la historia de nuestro estado de la región porque el trabajo de la historia pues es un tiene un valor muy importante en la época actual ya que bueno pues vivimos tiempos muy difíciles y creo que este trabajo que ustedes hacen es muy importante para poder seguir adelante y poder revalorar todo lo que realmente es grandioso de nuestro estado. Muy amables. Gracias. Muchas gracias también al cronista Francisco Sepúlveda García Esta noche hablaremos de un pueblo entrañable General Treviño aunque alejado un poco de la capital del estado Nuevo León los picudos que viven en Monterrey o en la zona metropolitana son un grupo solidario que busca estrechar los lazos con el pueblo que los vio nacer. La muestra está en que la mitad de nuestro auditorio es de los picudos. Un aplauso para los picudos. Y este es el preámbulo para llamar al cronista municipal el profesor Aarón Cadena Sáenz cronista municipal de General Treviño para que nos diga cómo se viven las fiestas en General Treviño y nos comparta pues su experiencia. También muchas gracias a Radio Nuevo León por acompañarnos en este Café con Historia. Buenas noches. a todos ustedes. En esta ocasión corresponde a nuestro municipio General Treviño el cual me enorgullezco en representar como cronista. Primeramente quiero agradecer a las autoridades de los tres museos por esta mi cuarta participación en este programa de Café con Historia que durante diez años ha difundido presentado a los personajes los valores la cultura y la gastronomía las tradiciones de los pueblos. a la licenciada Magdalena Sofía Cárdenas directora general del Museo de Historia Mexicana y muy en especial a la licenciada Elvira Ramos jefa de comunicación y coordinadora del programa y a todos los a todo el personal del museo a nuestro presidente de la asociación de cronistas municipales José Pesadaña y licenciado Armando Leal Ríos a las autoridades municipales que como lo mencionó la licenciada Elvira Ramos tuvo que retirarse temprano de este lugar pero nos dejó un buen representante el señor David Cárdenas Rodríguez así como a todos los miembros del ayuntamiento de mi pueblo agradecer a mi familia a todos los treviñenses mi agradecimiento por el apoyo que han brindado a los compañeros coronistas que están presentes hoy a los compañeros de los miércoles de la lengua de mi perinas y a todos los asistentes a este evento muchas gracias por acompañarnos como lo mencioné en el programa Café con Historia está en su décimo aniversario estamos de fiesta vamos a recordar como en el pueblo se organizaban las fiestas y ferias en el pasado en lo que refiere a la existencia perdón en lo que se refiere a los bailes existía una costumbre que quizás en algunos municipios también pudieran haberlo hecho pero era muy especial los jóvenes que eran los organizadores del baile formaban comisiones y iban casa por casa principalmente donde había señoritas a invitar para el baile y si por alguna razón esas comisiones dedicaban una casa no iban los habitantes de esa casa no iban al baile porque no habían sido invitados se sentían ofendidos ni dejaban ir a las señoritas al baile porque no las imitaron a pesar de que estos eventos no eran privados eran públicos porque se cobraba a los varones una entrada voluntaria vamos a llamarlo así porque tenía que pagarse la música o sea la vitrola o el tocarisco lo que fueran usados que lo rentaban ciertas personas incluso hasta las lámparas las lámparas de viento posteriormente vinieron las lámparas de gasolina se rentaban se ponían unos palos ahí en la orilla de la plaza alrededor del diosco o en algún área de la plaza que era donde se iba a realizar el baile y ahí se colgaban esas lámparas para que se alumbra y era hasta cierta hora no como ahora que empieza a las 12 de la noche el baile y termina quien sabe que horas antes se empezaba a las 7 de la tarde o 8 de la noche y para las 10 o a las 10 muy tarde tendría que recogerse en la casa si llegaba tarde alguien a su casa sería castigado con no darle permiso en lo subsecuente para que asistiera a los bares esto fue antes de que tuviéramos energía eléctrica en el pueblo posteriormente ese ese es el piosco también el piosco de la plaza esta fue la primera planta de luz que tuvimos en nuestro pueblo esta planta de luz o era un generador de energía eléctrica que se había adquirido en el año de 1948 en Estados Unidos en Texas estas eran de los desechos del ejército de Estados Unidos que habían utilizado en la segunda guerra mundial esta planta tuvo un costo de 28 mil pesos que se compró con la cooperación de la gente del mismo pueblo se pagó para que se trajera a General Treviño se instaló y se encendió por primera vez el primer foco el 15 de septiembre de 1948 para los festejos de esa fecha el foco estaba instalado frente a la presidencia municipal posteriormente pasaron los días empezaron a hacer instalaciones en las calles en las casas pero por indicaciones del alcalde Ventura Garza no se encendió hasta que fuera el gobernador a inaugurar el gobernador en turno era el licenciado Arturo de la Garza y fue en el mes de diciembre cuando ya tuvimos todos los días por las noches se encendía un rato esa planta o ese generador y teníamos energía un rato por la noche se cobraba una cuota aproximadamente de 5 pesos mensuales para gastos de las personas que manejaba ese generador y para el consumo de su gasolina como una anécdota se las voy a platicar mi padre manejó mucho tiempo esa planta y el visionario quiso transformarla de la gasolina al gas bután desgraciadamente esa planta estaba en un lugar cerrado donde nada más el escape daba hacia afuera claro tenía una puerta principal muy grande pero él dejó abierto el tanque de gas y tuvo una intoxicación que le llevó a una parálisis por un determinado tiempo total de su cuerpo gracias a Dios se recuperó salió de esa y siguió manejando la planta esa la tuvimos hasta a un determinado tiempo cuando ya se hizo un convenio con Molinos Azteca o sea lo que hoy es más seca de Cerralbo ellos tenían un creador mucho más grande en Cerralbo y nos empezaron a pasar energía a General Trevi con el mismo costo que tenía esto lo hacía pero ya teníamos energía durante todo el día eso fue a partir de 1952 después ya que tuvimos energía se hacían los bailes en algunas casas esa casa pertenece al señor pertenecía perdón al señor Ausencio Salinas soy enemigo de mencionar apodos pero muchos incluso hasta gente de Treviño si les digo Ausencio Salinas me van a decir ¿quién era el señor? todos lo conocíamos como el tío Prieto Salinas si le decimos por el nombre a veces no lo conocemos no sabíamos de quién es de quién estamos hablando esta casa perteneció a la señora María de Jesús Salinas de García esta estaba frente a la plaza aquí se hacían también los bailes en casa de la tía Chata esta casa que ya ha sido renovada perteneció al señor Antonio Arrambide que también este se hacían así ahí algunos bailes como en otra casa que no traigo la fotografía del señor Ramón Pela también cerca de la plaza también se hacían ahí los bailes posteriormente ya se construyeron algunos salones o centros cívicos por ejemplo este pertenece al club Asturias un club de señoritas que se fundó por allá en 1950 y construyeron ellos decíamos el salón porque era salón de baile no era no lo consideramos como un salón de fiesta porque las fiestas se seguían haciendo en las casas bodas bautizos etc eso se hacía para recaudar fondos y en la actualidad pues tenemos el centro cívico que está junto a la presidencia municipal frente a la plaza de Vito Juárez esta costumbre de los bailes en General Treviño fue una tradición que duró muchos años muchos años todos los domingos había baile en General Treviño todos los domingos acudían algunas jóvenes o algunos jóvenes de los municipios de Ciudad Mier de Agualeguas de Cerral de Chorocampo etc que todavía siguen asistiendo hasta en la actualidad cuando se les invita o se dan cuenta que hay un baile asisten a los bailes ahí en General Treviño la gente es muy bailadora en los años de los 50 y los 60 había en Cerralbo dos conjuntos en el municipio de Cerralbo eran hermanos el señor Bruno Velázquez y Victorino perdón perdón es Vázquez Bruno Vázquez y Ambrosio Vázquez cada quien tenía su conjunto y a veces se acompañaban en el mismo conjunto los dos les iba a hablar de de Victorino Velázquez quien fue Victorino Velázquez en General Treviño un señor que llegó por allá en la época de la revolución que evolucionó a los jóvenes de General Treviño él era una persona que primeramente en el deporte impulsó mucho el béisbol que era lo que se jugaba y se sigue jugando hasta la fecha en General Treviño y él tocaba algunos instrumentos musicales a los cuales se enseñó a sus hijos y formaron una pequeña orquesta esta pequeña orquesta la formaba el señor Victorino Velázquez o Lino Velázquez para los treviñenses que tocaba de la flauta lo acompañaba Emilio en la trompeta y Oscar en la batería eran sus hijos también acompañaban en el conjunto Socorro que tocaba el tarsofón Socorro Aguilar y Esteban Canales todos ellos eran habitantes del municipio en especial ¿quién era Esteban Canales o quién es Esteban Canales? hay un locutor muy famoso en el Valle de Texas que todavía no se le olvida que nació en General Treviño en el estado Johnny Canales y él creo que todavía sigue él impulsando a Johnny Canales sigue diciendo que es de General Treviño él nació en General Treviño porque su padre vivió allí en General Treviño cuando tocaba en esa pequeña orquesta o conjunto musical fuera de los bailes también tenemos teníamos ferias principalmente en el mes de diciembre en el mes de diciembre se volvía en venta la plaza por parte de las autoridades municipales el señor que estamos viendo en la fotografía don Librado Salinas él fue uno de los que más tiempo estuvo comprando la plaza la plaza se vendía al mejor costor y el mejor costor pagaba 200 pesos por tener la plaza durante 15 días que él posteriormente la rentaba a gente que iba instalaba algunos puestos de carrizo frente a la plaza para poner su restaurante y hasta las cantinas se cerraban en el pueblo esos 15 días porque se venían a la plaza ahí a los puestecitos de carrizo ahí se instalaban y los negocios estaban cerrados para los temiñenses quiero recordar aquel restaurante o aquel restaurante de la familia Pérez de Mundo Pérez que elaboraban aquella fritada de carrito aquella sopa de arroz con pasas aquellos frijoles aquel menudo tan sabroso que hacían ellos simplemente los tacos que vendía el señor Rafiro Villarreal unos tacos doraditos de picadillo que era más papa que picadillo pero para nosotros estaban riquísimos era uno de los restaurantes que se instalaban en la casa también teníamos juegos de loterías se ponía un señor señor Jesús Hinojosa donde él se ponía con la lotería con perdón de algún familiar si lo hay aquí pero si les digo Jesús Hinojosa o yo creo que es mejor decir Chucho Taime y lo conocen a bien que por don Jesús Hinojosa él era el encargado de la lotería los puestos de la lotería que se instalaban los premios eran vasijas de petre vasijas de petre vasijas de queso que ahí mismo se elaboraban algunas las famosas los famosos marranitos las encarcillas de los marranitos los niños y las damas se iban a jugar lotería a ver que se sacaban la lotería a veces se ponían a dos tablas por 20 centavos los premios eran buenos porque se llevaban sartén se llevaban bajos se llevaban jarras etcétera de bar también teníamos atracciones las atracciones para los adultos era un señor con el cual se asociaba el que compraba la plaza y ponían lo que hoy es un asino porque era una ruleta con los dobles ceros con el cero los rojos y negros perdón y aparte el huevo del trompito pero no toma uno ni toma dos sino era con números como si fuera ruleta una especie de ruleta esas eran esas eran esas eran partes de las diversiones que teníamos durante las ferias la fecha de la feria era del mes de diciembre porque empezaban el 9 de diciembre con el festejo del aniversario de nuestro pueblo el 9 de diciembre de 1868 General Treviño es elegido Villa o municipio libre o independiente del municipio de Agualegas también teníamos la visita de un señor que llevaba los famosos caballitos las sillas voladoras y los avioncitos no conocíamos la rueda de la fortuna y menos una grandota como la que tenemos ahorita de visita en Monterrey sino y esos nada más las sillas voladoras se movían electrónicamente con un motor los caballitos y los avioncitos a veces nosotros teníamos que darle vuelo pero nosotros los que dábamos los que dábamos vuelo a los caballitos no pagábamos porque no debíamos de subirnos debíamos de andar en la huerta este este señor nos visitó durante muchos muchos años y visitaba los municipios vecinos el señor Filoquio Chavo muy conocido porque también nos enseñó a muchos de nosotros a trabajar los moldes para hacer figuras de yeso después nosotros los hacíamos en la casa que a veces nos salían todos mal pero este sabíamos hacer el molde y sabíamos hacer este como una artesanía de nuestro pueblo ahí ahí empezaba también otra de las cosas que son muy comunes en las ferias de los pueblos y en mi pueblo era muy la dedicación de las canciones como te le ibas a declarar a una muchacha pues te dedicabas una canción y a veces con mucho cuidado porque no podías decir el nombre si dabas el nombre pues a veces te iba mal con el papá o los hermanos de la muchacha durante estos días de feria también había otro tipo de eventos durante el día la famosa chiva colgada la chiva colgada para los que no saben en qué consiste se instalan dos palos de un lado y se pone un travesaño arriba se cuelga una chiva se le pone un moño en el cuello y después hay que pasar a caballo brincando para quitar el listón y el que le quitar el listón al chivo o a la chiva este él era el el dueño del animal teníamos otro juego muy especial también en el pueblo que le llamaban el juego de las argollas quizás algunos levienses recuerden que era ahí participaban mujeres señoritas y jóvenes principalmente las señoritas se ponían un listón de un determinado color y igual que la chiva nada más que allá se ponían argollas con listones no se ponían las muchachas se ponían argollas con listones de los colores de los listones que trajeran entonces había que bajar el listón de las señoritas y a alguien te gustaba tirarle al listón de la muchacha que trajera el listón si se le hacía a alguien hacer eso tenía el compromiso de acompañar a la señorita durante toda la noche llevarla a cenar llevarla a la feria llevarla al baile era un compromiso pero nada más por eso claro si se le hacía porque de ahí de ese evento salieron muchos matrimonios de ese evento salieron muchos matrimonios de muchos que le tiraron al listón y le dieron con el listón que querían esas eran nuestras ferias en general otra de las formas de divertirnos en el pueblo era en el mes de junio no dejar pasar el mero día de San Juan el día de San Pedro y San Pablo de andar a caballo y a una determinada hora irnos al río o irse al río los que montaban a caballo irse al río a bañar en alguno de los chargos que había con nombres que les poníamos o les pusieron nuestros antepasados a la orilla de teníamos primeramente una represa que decía la presa vamos a la presa era una represa que se había hecho para un sistema de río que se tenía en el pueblo o se tiene en el pueblo ahí estaba un poquito profundo ahí se hacía se iba a bañar o si no teníamos las moritas teníamos el charco amarillo teníamos el recodo el charco de la vieja etcétera alguien se iba a bañar por ahí esto que les estoy mostrando son cabalgatas que se hacen en la actualidad que se hacen de Agualeguas a Treviño el día de San José por eso ahí está un sacerdote dando la bendición de la salida de los cabalgantes que van a salir de Agualeguas hacia General Treviño porque lo combinamos con la fundación del municipio de salir de Agualeguas porque en general la hacienda de Ponte Agudo se separó de Agualeguas para formar General Treviño por eso se hace ¿por qué se hace el día de San José? porque en diciembre que es por lo general está haciendo mucho frío está lloviendo hay más tiempo entonces se cambió o se pensó hacerse en el mes de marzo no exactamente el día del 19 de marzo sino días cercanos al 19 de marzo que sea un sábado para que atraiga un poquito más a los visitantes de estos eventos el día de San Pedro y San Pablo también se acostumbraba se acostumbraba ir a andar a caballo en todo el pueblo todos los dos días organizar algunas carreras por ahí se organizaban carreras en las calles nada más por que fuera una diversión en el pueblo patrón de ahí ¿quién es? patrón de la iglesia patrón de San José patrón de San José ya estaba preparado el carretón o la carreta para andar recorriendo todas las calles porque las mañanitas se tenían que dar en todas las casas del pueblo claro después fueron cambiando las carretas y los guayines que le llamamos nosotros o carretones fueron cambiando por camionetas y en la actualidad pues ya ya nos encanta las mañanitas ya no se dan a serenar las cosas si se dan todavía en todas las calles y me están diciendo que bueno que han revivido esas costumbres y que no se ahora hay una traila ahora hay una traila que bueno que bueno y posteriormente en la noche del día 10 de mayo pues se hacía la fiesta las fiestas escolares a las madres antes de terminar quiero cerrar con una tradición muy especial que se hizo en general Treviño se hacía en general Treviño una familia que llegó a general Treviño en el año de 1919 1919 el señor se llamaba Francisco Aguilar y la señora Cecilia Soto Escobedo ellos eran originarios de Guanajuato hicieron un recorrido muy especial para poder llegar para cuando llegaron a general Treviño porque la idea de ellos no era llegar a general Treviño ellos salieron de Guanajuato con el fin de enrolarse a él en las fuerzas de Pancho Villa anduvo buscando a Pancho Villa por diferentes lugares claro con algunos compañeros también de por allá de Guanajuato él llegó en una ocasión a Parras de la Fuente de Coahuila ahí en Parras había un movimiento en esa época tuvo que huir antes de salir de Parras lo secuestran un grupo de indígenas de la región lo secuestran y se lo llevan a su rancho donde estaban ellos o donde vivían ellos señor se les escapa gracias a que hubo un baile una fiesta entre ellos se emborracharon todos los indios él tocaba el violín y con el violín se estuvo tocando durante más de 12 horas hasta que cayó el último y se escapó hizo un recorrido después de que se escapó de ahí hizo un recorrido anduvo anduvo por Galeana anduvo por Linares anduvo en Montemorelos estuvo en Ciudad Miel Tamaulipas posteriormente se regresa y en el año de 1919 llega a General Trevino este señor que tenía muchos oficios o aprendió muchos oficios en su trayectoria de su vida él fue músico donde tocaba el violín la guitarra cantaba danzaba daba clases de sorteo fue dulcero hacía dulces de leche de calabaza de camote de vinaga chilacayote membrillo manzana caramelos unos caramelos muy sabrosos que le decíamos otros chupones que le daban la forma de un chupón o el gallito los famosos gallitos y él puso un lema que les enseñó a sus hijos da punto al azúcar y harás dulce de lo que quieras hacía cobijas de lana cardaba la lana tenía tenía hecho telar él pintaba la lana tenía posteriormente un telar de algodón enseñó a sus hijos a trabajar las cartas a reparar las cartas les enseñó a sus hijos a tocar instrumentos como lo mencioné ahorita algunos algunos de sus hijos estaban dentro del conjunto del señor Guilino Velázquez pero lo especial de él bueno antes de esto dentro de su matrimonio con la señora Cecilia tuvo ocho hijos Ignacio Serafín Josefina ellos tres murieron en el trayecto de lo que anduvo él hasta que llevó a establecerse posteriormente nacieron Felicitas José Socorro Florencia Martín y Albino viven únicamente los tres últimos en el pueblo lo conocíamos como el Tío Juanchito por sus costumbres cristianas católicas por convicción y tradición la devoción al niño Dios como venían de allá del centro acostumbraron acostumbró al pueblo a las posadas acostar y levantar el niño Dios fue motivo de fiesta durante muchos años para la familia Aguilar Soto y para el pueblo de General Trevino como se festejaban las posadas pues hacerlas en familia podría ser fácil pero a él invitaba a todo el pueblo a pesar de que era humilde invitaban a las posadas a todo el pueblo y al terminar la posada el día de la posada a cada niño le entregaban una bolsita con cacahuates y con dulces que él nos hacía doña Cecilia observaba a los niños le decía tú no rezaste el rosario tú no tienes el derecho a la bolsita al final en Navidad era una verbena lo que hacía esa familia en el pueblo doña Cecilia con sus hijas Felicitas y Florencia con la cooperación de algunas vecinas como Chona Úrsula Bona Garza Paulita Paula Paula Goya todas estas personas iniciaban la elaboración de los numeros y las hojarascas desde una semana antes de la Navidad las guardaban en cajas de cartón que conseguían con los comerciantes donde cubrieran alrededor de 100 bolímeros en cada caja lo menos que hacían eran 10 cajas o sea mil bolímeros hay que recordar que en ese tiempo ellos no tenían estufa no había estufas en el pueblo todo lo hacían con leña lo hacían en casos o en aceros ahí ellos elaboraban sus productos en la chimenea o en el suelo también elaboraban ellos dulces dulces de frijol caramelo charamuzcas etcétera esto para poner en las bolsitas de los niños que asistían a rezar el rosario la fiesta de Navidad como les decía era el evento más solemne para ellos porque tenían que rezar el rosario pedir la posada presentar los cantos de Navidad se rompían varias piñatas que ellos mismos hacían piñatas para niños piñatas para jóvenes y piñatas para adultos hacían tamales para todo el pueblo ellos pasaban el mes de diciembre y en enero compraban un puerquito lo engordaban durante todo el año para hacer los tamales de diciembre daban chicharrones daban los muñuelos las hojarascas y los tamales organizaban algunos juegos entre los jóvenes y los niños como carreras de costales y uno muy especial en el pueblo también fue el palo en cebato tenían un palo que le ponían cebo del mismo cuervo de manteca de vegetal y ponían un premio arriba a ver quién lo podía basar pues con lo que tenía resbalaba muy pocas veces se bajó casi nunca pero todos los que participaban se repartían el premio que él había puesto arriba por lo general era un premio económico les regalaba el premio a los participantes y les regalaban también un jabón para que les lavara la ropa que había llevado le regalaba el jabón a la ropa que había en cebato que se la llevara en la casa con esto quiero cerrar este es don Panchito quiero decirles que él apoyaba mucho en la iglesia en los coros de la iglesia que a veces él era el perforo por él tocaba algunos instrumentos y cantaba él era don Panchito ese es otro de los festejos que se hacen los reinados de primavera reinados de las ferias de diciembre etc quiero cerrar con esto que es el famoso mollejón de general Trevino que ya lo vieron ustedes ahorita en las mesas de exposición que tuvimos por ahí espero que hayan disfrutado de esta práctica que les haya gustado que les haya interesado algo de lo que escucharon como servidor muchas gracias y queremos hablar de este programa de general Treviño de fiesta precisamente seguir con la fiesta con la presencia de nuestro paisano Robert Martínez del Picudo que también agradezco con la fiesta con las mismas melodías muchas gracias nuevamente y vamos a disfrutar de Robert Martínez gracias a la licenciada Armando Leal que por favor suban a este final gracias buenas noches mucho orgullo y muy buena participación que se otorgan los tres museos del museo de historia mexicana otorga el presente reconocimiento al profesor Arón Corbonio Sáez Cadena Sáez coronista de general Treviño por su valiosa participación en el programa conmemorativo del décimo aniversario café con historia estamos de fiesta estamos esperando al señor Roel un aplauso por favor es el más típulo de los típulos gracias licenciada muy amable por esta presentación muy buenas tardes profesor ya terminaste profesor gracias por hacer tiempo nombre disculpen mi nombre Rodríguez Martínez Cano Casio Garza Gutiérrez Pérez Roldán Tamés de las altas torres y Montes Flaminos ustedes disculpen que el resto de la banda son 18 pero la situación está un poquito difícil a los otros 17 nos los tragamos en la última gira así es que los paisanos que venían de allá de Jendral Trevi el grupo ¿cómo se llama? el grupo de Jendral Trevi que venía de Jendral Trevi desafortunadamente se creció el río Mojadas si es que yo vi mucho por allá anoche granizos que parecían en todas partes ha habido granizos de esos como de pelotas de golf ahí no a mi parecían de softball son para no entretenernos mucho porque no sé cuánto tiempo nos queda licenciada ¿cuánto tiempo tenemos? una hora que bueno este disculpen ustedes no tuve tiempo ni de cambiarme nada más así este fue lo que me quedó nada más de la manifestación de acá del lado de ¿cuánto fue? ya saben ¿cuánto fue? pero muy feliz y muy contento aquí acompañado de Raúl Raúl Villarreal maestro que me hizo el favor ahorita me fui a un ya su parejo a buscarlo hasta por allá de que no me quise al pegar un taxi no desafortunadamente hay mucho trabajo para los taxistas que bueno me da gusto y ahí voy a un ya su parejo hasta allá hasta una cuadra antes de Juárez ahí agarré yo fui a buscar a esos tallayos viven aquí cerca ¿cómo se llama? Cuauhtémoc sí, la Cuauhtémoc allá en San Nicolás gracias yo quisiera cantarles algunas de mis canciones desafortunadamente la partitura musical que yo traigo para esto se me acaba de quedar en mi más reciente presentación que tuve por allá por Guerrero Guerrero y Reforma en el Monte de Piedra pero bueno aquí estamos la primera es una canción que nunca la he cantado pero en esta ocasión voy a tener la oportunidad porque tiene un público excelente que son muy buenos gracias hoy estamos celebrando ¿qué profesor? el general se vio ¿quién es más? porque parece que Santa Catarina alcanzó algo también ¿qué? no te di cuenta yo me fui no, no discúlpeme perdóname ¿a quién hubo homenaje de la gente de Santa Catarina? qué bueno ¿qué? ¿ustedes vieron a Santa Catarina? ¿quién le dio un reconocimiento? ¿el Procierto Municipal les mandó algo? ¿qué? yo vivo en Ciudad López Mateos somos discípulos ¿saben cómo me dicen ahora a mí? tengo si no lo digo ¿quién lo va a decir? a un modesto video que ¿qué sabe si no vayan a guardarse de chance? este en YouTube él, nosotros vosotros no es por nada pero ya lleva arriba de 150 mil visitas no, en serio en serio en serio si no piquenle ahí al teléfono no le ponen ahí a un buen lugar y ahí aparece indirectamente en YouTube y este pero no yo estoy trato que la gente ya cuando paso por ahí en López Mateos me dice ahí va el papá de Justin vive en la López si entendió ¿verdad? el papá de Justin vive en la López ¿cómo se llama? ¿se encanta? Justin vive ¿verdad? no, yo vivo en la López después de saludarlo paso a decir lo siguiente ¿cuál vamos a hacer primero? es una canción muy hermosa que la acabamos de llevar a un festival grande que hubo por allá es una parodia que hice en ocasión que tuvo mucha necesidad de hacerla porque se me acabó el repertorio que yo tenía en aquellos años cuando comenzaba que hace un poquito más de 40 años no, no, no con toda confianza con toda confianza no, no, no porque a uno le leen y explicando no, no, no me siento muy feliz y muy contento con más de 40 años en el business show y este y como dijo este José Alfredo este ¿qué dijo José Alfredo? he ganado mucho ¿qué? pues qué bueno y no podía hacer nada de eso ya estamos pero de todo hice una parodia porque viene la novela de Camela Latejana si ya han sabido ustedes de eso de que van a hacer una novela de Camela Latejana este me permite me pongo tanto los lentes más para saber quiénes están porque tengo una vista muy buena de primera de primera fila porque ya para allá no voy a tomar ahora sí no, sí gracias gracias por venir gracias 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 que bueno no tenía nada que hacer en la casa pues llegamos para acá gente paisanos ¿cuántos gente paisanos tenemos de generos de millo? que les levanten la mano por favor gracias gracias pues estos son invitados o vienen de otras partes de la república o les agarró quien solazo dice que aprovechamos acaba que clima no lo tengo gracias gracias por venir vamos a comenzar Raúl con esta que dice más o menos así ¿cuál tiene que ir a la primera? se llama Camila de la Tejana yo hice una media parodia se llama Ponciano de Chicana Raúl con bastante un aplauso fuerte para Raúl con su vida con más salieron de rancho el hueso rosente de galliana traían gallanas de mustas completas de carne seca era el regreso Martínez bueno este es cierto para ver porque está muy chava la canción y por que ven a ver y porciana la chicana pasaron ahí los paró la ley les pidieron los papeles les dicen fueron usted conciana de la petaca regreso de Monterrey cuando un hombre por él puede dar la vida pero hay que tener cuidado si la hembra no es comprendida la traición y el contrabajo hay los tonos son dos cosas incompartidas jajay la bella esta zapateada es para montar el botín que le acabo de echar media suerte lo anda pasando a los ángeles de Charlie en Hollywood se encontraron les ofrecieron la carne y luego luego trataron les vendieron el rastro dame el agua amiguita y al momento les pagaron unos cueros de rana esos que valen 12, 13 por uno los ejércitos de Alicia por si morteras por despedida con la lana que te toca te retira de la movida yo me voy a General Trevi con la gloria de mi vida son cuatro manazos con sianas regelsos cacheteaba la policía solo ayudó es que una bolsa tirada de la lana y de con sianas nunca más se supo nada a palo ay un día un día para decirse acabó el pico de ojo no lo van a creer sería un año pero más dos años cuando encontramos el último error y los deportivos debería trabajar mucho por el holiday en serio estábamos en holiday es que la cosa estaba muy fregada estaba muy holiday no si entonces fíjese que los años no pasan en holiday nunca me había pasado una cosa de estas y es que no me lo van a quedar te lo voy a decir aquí ahorita no te mortifiques tesoro tu artista sigue siendo el yo ahorita que me fui caminando a buscar a alguien porque yo quería cantarles a ustedes y oíes y córrele para allá no me recibía a nadie hasta que por fin conseguí una maquilla agarra luego me fui hasta la cerquita de Juárez me conseguí un taxi y el un afortunadamente me acababa de tomar una pastilla de esas como se llaman de esas que van para arriba ¿cómo se llaman? ¿qué cinco? ¿querenuncias en la televisión? muy buenas ¿anerquía? no me que salí de aquí mira ¿en serio? ¿querenuncias en la televisión? y yo lo comprobé salí con una energía bruta de aquí nomás que no estaba fuerte ese rato todavía llegué y a Juan Díaz de la voz ya se pica buen gasto y a lo mejor me dejaron la garganta pero el saconazo no se celebraba Encava también un joven pa' que llevaba Pistolacito que ha arriscado su sombrero ¿Y ese quién es? ¿No sé será? ¿Y qué va a hacer? ¿Puedo bailar? A la más chica la va a nombrar Toma el tomero, se le va a en hogar No respeto pa' la muchacha, dice el viejo ¿Qué crees que la huelga está sola? Aunque vengo a ver el vergonera No, por usted, por respeto a esas caras No le pego Esas caras que por cierto se las cubre muy bien Con juice for me No, de los que te he hecho Esos dos por setenta pesos No, de los que te he hecho No, de los que te he hecho No me creen No, de los que te he hecho Yo quiero hacer una monóvarra de mi culapado En ese momento entraba también un joven vaquero Llevaba pistolacito y arriscado su sombrero ¿Y ese quién es? ¿Puedo bailar? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a bailar? A la más chica la va a nombrar Toma el tomero, se le va a en hogar No respeto pa' la muchacha, dice el viejo Y que saca la bocosa La bocosa de ella, la piso de la Es cierto que no, no la cargo Porque no va a haber bronca Ya se me consta la situación Cuando yo diga Tumpadero de silletas Gritería de mujeres Las damas y caballeros pueden gritar Es el único show autorizado por Naciones Unidas Y el Vaticano Que puede gritar Tumpadero de silletas Gritería de mujeres Se disipuló la madera de las balas Cuando se dieron cuenta había desaparecido Aquel hombre se le había apareado ¡Suélele! Yo el libro era lo herido Don Valdo Melonita Agar ese bandido Se me lleva mi hijita Siganme jantes Aquí presentes Arranos todos hasta los 10 Al bodastero quiere dar ¡Salve a la mija! ¿Qué alivio poniendo de aquí? Después de dos meses Todos cansados Papones con oriento Nos encontraron Desfilaraderos Desfote Dice el viejo Fue de 60 días A entrar a caballo Se enviaron Se enviaron Prevonen armas Apunten De eso la muchacha Corre Se interpone entre los dos Dice Apá Más respeto Para el futuro padre De tus nietos Rumpa la vida Dice el viejo Los perdono Pero si el primero es niña Dice el viejo Y si es hijo Mi nieto Toda mi herencia Y si acaso No resulta así Dáramele otra oportunidad Que no lo hacías ganar A mi nieto Termina el corrido Del hombre Nico del pueblo Y si Voy a que bandido Que luego convierte en abuelo De lo grande Lleget 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 Llegete Llegë Hoy es, hoy es, hoy es, hoy es 6, ayer fue día de la batalla del 5 de mayo, me fue a ver una cosa muy bonita, porque pasaron televisión toda la historia, entonces pues sí, vamos a continuar, discúlpenme, mil disculpas, yo lo estoy haciendo hasta imposible, que les vaya muy bien, Dios los bendiga, Felices Pascuas y Fóspero Año Nuevo. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores, como dijo Yuri. aquí también voy a usar de su confianza pues como no tenemos la música entonces ustedes me van a hacer el coro son tan amables por favor que hay Vicente Fernández pero por decir todos los artistas que salen y por ese amor que y no cante el resto de la no canta nadie yo voy a usar de esta una canción también del maestro Neulario no, pero lo que vamos a inventar yo le voy a es un familiar todo muy bonito es un familiar todo es un familiar todo es un familiar todo es un familiar todo es un familiar vamos a saludar está muy llovido para ahorita sí, sí, me estaban diciendo que está muy llovido para allá que hay ahí este como se llama este mucha, mucha agua me dijo mi compadre que dice en la noria nada más mete la cubeta así ¿cierto de eso? bendito sea de Dios que no les falte el agua yo digo no, no ya volvemos el bolión ¿no conocen ustedes para allá? yo sí, sí, sí no, no, no se dan unas maltotas así este pelo de maíz, de sol pero todo bueno esas de tres carreras entonces otro día nosotros ya me trajeron ya una docena de lotes de huevos que venían desde la como se los lotes que van a ser más o menos como de no es lo que puedes ver pero y casi llevaban casi los 50 centímetros ¿cuántos 50 centímetros? más o menos ¿cuánto? casi medio metro yo creo que se cedió un poquito pero cualquier cosa está menos pero era de 28 carreras los lotes de 28 carreras no, pues sí es que bueno me da mucho gusto por la gente que tiene ese privilegio la gente de mí no, son un poquito más modestos ahí no vengo a un padre mío que se ponen unas carabazas ahí en el este de esas de Jatí dijo la más pequeña parecía este pelota playera está ahí carabazas ¿y para qué les quieren esas? dijo para guisar a los conocedotos que están dando una buena yo vamos a cantar vamos a cantar a ver si lo puedes que lo puedes cantar este ¿cómo se llama? ah no no pero es de Jesús ¿sí han oído ustedes el corrido de Jesús Cabena? ¿sí han oído? no en serio no estoy fascinando por no ver que quiero decir ¿sí o no? sí no sí no sí no pues yo lo voy a cantar la primera vez porque no ya lo estamos en copia ¿sí han oído? dice más o menos así ya es un corrido ¿sí han oído? ¿sí han oído el maestro? ¿sí han oído el maestro? ¿sí han oído el maestro? yo le voy a cantarle desde versos una docena para recordar a un hombre llamado Jesús Cadena arrollándose quisiérense los aplausos se murió el final Paco de Lucía pero que hoy se pudo para el maestro estaba en Jesús Cadena arrollándose una escuela esta noche voy al baile para bailar con mi Chabela y era tanto el amor que le tenía que decir ay Chabela 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 es el nombre que yo llevo y en mi día y en mi noche yo sueño y me despierto y mi brazo no contengo que te digo ¡ay Chabela! ¡ay! el baile que comenzaba de muña por ca y corrido Chabela andaba en los brazos de un hombre desconocido las amigas ¿qué es Chabela? ¿qué es así? ¿cómo te pones a bailar con ese pelado de saraná? mira nomás qué ropa trae más un frío mío que viene de ropa estante ¿cómo te queda ropa estante? ¿cómo te queda ropa estante? ¿para Corpus? pues te igual yo no puedo con los compañeros Chabela por favor mira las fachas que trae ma usted tiene su mamá es de carrizos de carrizos trae las bancas mira nada más cómo está mira los pantalones todos los aguados entonces así parece parudismo andando pero tiene una troca muy bonita ¡ah! si nos trajo nos trajo leche de bocorado mordel nos trajo nos trajo bolonia nos trajo queso mira su primo mío que viene eh primo te lo veo Chabela no te lo veo Chabela sus amigos le decían Chabela no andes bailando ahí anda Jesús cadena y por ti anda preguntando si a la abuela Chabela si a la abuela Chabela soltando una carcajada muchachas no tengan miedo yo conozco a mi bueyada contesta Jesús cadena Chabela apartate sola para amar el partido tú no te la sabes tú no te la sabes las balas de mi pistola decía la abuela Chabela cuando está valorizando muchachas que caro cuesta el andar los mancornando ahorita acabo de saludar a mi compañero y amigo el conde el abuelo el abuelo no se llama son magrazares los que está vendido mermeladas de diferentes de lo que quieras ahí tienen van a visitar está la cosa muy difícil de que hay balonco alguna canción especial ya está empezando a cantar la garganta ahora sí por más que ya pasó uy mañana ocho columnas ocho columnas ocho columnas con cerramiento y es el periodo es el periodo mira el periodo ya no canta hacerle las gargantas el periodo o ¿quién está pasando como si una mujer si saben es que fue Jorge Nerete ¿verdad? si saben ¿verdad? si andaba con los caminantes aquí en Monterrey tocaba el cornoche este ¿eh? ¿ese es Jorge? ¿estoy a canto yo? no ¿por qué la gente es ese? ¡satira de mi popular! ¡ay! no sé no sé no sé no sé no sé ¿alguna canción especial que le guste con toda confianza y si no la tenemos la la ¡ah! hay un corrido que lo canto lo que había escuchado de mi esposa porque ando como cuando se acaban trampa todas las noches caminando caminando para acá caminamos en la terraza ¿quién era una pequeña de terraza? ¿sí? 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 No es por nada, ahí se hacía cuando llovía, se contaba un agüete. No es por exagerar, era tanta la voz que se contaba, que patos canadienses caían a nadar ahí. Gracias a ver, desde entonces ni las moscas se paran arriba, acabo para Egipto, para Egipto. ¿Todo ahí sigues impermeabilizando casi todo eso? Ahora este día 6, 6 de mayo, ah, este es el día de las madres, para todas las mamás, mil felicidades. Que tengan un día muy hermoso. ese y los 365 días del año al cabo yo ni lo no tengo un abrazo un abrazo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En un barrio desantivo, Rosita Elvírez murió, Rosita Elvírez murió, la palabra. Rosita Elvírez murió, Rosita Elvírez murió, Rosita Elvírez murió, la palabra. Rosita Elvírez murió, Rosita Elvírez murió, la palabra. La mamá de Rosita, mujer antigua, que se pasaba remitando el calzón y el calcetín de el viejo que salió muy lombre con la ropa, no hacía más lucha que estar sentada. Le decían el minero de apodo porque nunca cambió. Tenía plata en las sienes Oro en la boca Y plomo en las patas Los calcetines del 3x1 Y ahí de Soriana Walmart Era en Quintafón Pa' que el bárbaro Y Polito Andaba chambeando cuando llega Marcos Amiga del alma Oye Vamos para el Oceo Mexicano ¿No? ¿Se va a morir o no? ¿Y qué dije yo? Museo de Historia Mexicana Ah, me tragué No sé la verdad De Historia Mexicana Me siento muy orgulloso porque Caray Estar en un lugar como este Ha pasado tanta gente que ha premiado Y ha sido también agraciado, ¿verdad? No, no voy a dejar Aquí en el Museo Mexicano de Historia Es uno de los grupos que tiene aquí el Estado ¿Le pertenece al Estado o al principio? No por eso ¿Es del Estado? Ahora está sordo No me parece ¿Quieres que hay? ¿Quieres que hay? ¿Quieres que hay que ir? dirigió como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó sacan otra vez le hice el canil de Marcos el Marcos era un cuante que siempre le daba a su avipólito ese es mi polo ese es mi polo usted es grande miéntese con ese perfil que tiene ya no quisiera el que lucia las papitas ¿cómo se llama la novela? muy bien el de Elf hace rato que venía cuando salía la carrera para ir que venía bastante yo por aquí me dijeron ¿no lo viste? ¿es ahí? ¿te lo viste bien? es el potrillo venía una otra dama acompañada con él que el potrillo más bien más bien se parece al caballo de Botero lo que está ahí ya la pobre ya la pobre no más tres tiros le dio no más tres tiros le dio yo privado yo privado a aquella mujer revolcándose de dolor con tres goles digo con tres tiros y el montón de milones atrás por favor esta mujer se los va abren a la cruz roja al cruz verde al cruz azul es el cemento porque más cemento porque más cemento ya me lo arriesgo la factura ya que lo paga por eso cerrarán y andarme 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 si lo conoces me vas a hacer me mortificado me lo vas a hacer ver picudo y todo no rosita desde el cielo dándole cuenta al criador y por 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 lo maté la maté por la maté pues y arruinanza hermano firma ya y con la otra soy zurdo si Fernando Valenzuela se me hace que estuvo muy cacheteada Raúl se me hace que estuvo muy cacheteada gracias gracias no se imaginan ustedes que es la satisfacción tan grande disculpenme una vez más por la garganta como la traigo pero he dado un poquito un balancón de salud no pensé que iba a decir que iba a pararme aquí imagínate después de 150 mil de 150 mil y cuantos más de ahorita y que lo vean a uno este después de pues ese círculo feo pero este que vergüenza que vas a tener vergüenza si no tú te paras aquí hombre no pero si disculpen porque la gente que me conoce que saben que bueno mil disculpas pero yo les prometo yo les prometo que si el voto me favorece ahí vienen las campanas claro si si lo hago con mucho corazón mejor fue la impresión que no encontraba aquí y yo quería a que fuera un momentito traerles algo aquí a ustedes para que se muchas gracias gracias y a todos vos hoy le pasamos la charla y para pagar la gestión pero no me van a volver a invitar hay una canción especial que les guste con toda confianza está dentro del repertorio se las cantamos y si no se las inventamos ¿cuál? con mucho gusto ¿cuál otra? es un placer ¿cuál otra? para eso estamos ¿sabes quién es? nunca le atinaron a una que yo me sigo en el repertorio ¿chulas fronteras? ¿o no? andando y yo vaciando por las fronteras ay que cosa tan hermosa ¿ya lo de qué es bro? Ah, son dos veces, ¿verdad? Son dos veces, maestro, discúlpeme. ¡Sí! ¡Sí! Una muchacha chico en de blanca flor de primavera. ¡Me miraba, me miraba! Está planchada. Tengo miedo a rimarme los dedos que me va a cortar. Tiene un pico bruto la primavera. Respondí yo luego, luego, si el pico no le gustaba, pero ella quería otra cosa. ¡Te ayudaré a pasar! ¡Te ayudaré a pasar! ¡Ah! ¡Ay, para tirar de ellas! ¡Ah, ya que se más intelectónico también está! ¿Cómo se llaman? ¿Vesaron? David. David Cárdenas es el mayor de Nemo. ¿Costina otro? ¡Federico, mión! Con una muchacha en el puente blanca flor de primavera, que en mi amor me miraba, 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 que en mi amor me miraba. Con una muchacha en el puente blanca flor de primavera, me miraba, que en mi amor 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 me miraba. Que bueno que no viene mi padre que jugando sin el marido. ¿No hay gente de Apodaca? ¿No tenemos gente de Apodaca? ¿Por qué no? ¿Aquí el padre Juan puede salir para Apodaca? Toda la gente de los pasajes que van a salir en el puerto de Tiriya. ¿Hay gente de la Linda Vista? Sí. Sí. ¿Dama usted mismo? ¿Quién va a la Linda Vista? No. ¿La Linda Vista? Mira la Linda Vista. ¿Quién va a la Linda Vista? ¿Quién va a la Linda Vista? Sí. ¿Quién va a la Linda Vista? No. ¿Quién va a la Linda Vista? ¿Cómo se llama? Te Liones. ¿Eh? Te Liones. ¿Quién va a la Linda Vista? ¿Qué lo oye? Ahí usted pasó, el de la Linda Vista, ¿no? Quedó muy bonita, ¿verdad? Ya no reclamaban, el arquitecto siempre está fría, fría y fría, y aquí. ¿Qué? Al llegar a Luana Veo una muchacha ancho de espacios fuerte de brazos Se vuelve a chivera que no me cajo con las bolsas Y yo se me desidera a ver qué agarraba Al llegar a Luana me dice el celoso guardián Pero ahorita Se ponencia fiscal ¿Eh? Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Tú vienes a los de atrás Ahí está Tú vienes a los de atrás ¿Qué llevas? Fue una cosa permitida Llevo comida Jejejejeje Detiroso Llevas gendros Llevas casetes Llevas... Llevas porcelanas Eso por el que voy yo a repasar a pasar aceite A ver Abre la cajuela del carro No sé Está todo podrido No sirve No tengo nada No tengo ni este ni gato Abre la cajuela Abre la cajuela Ándale Ándale Con que pasando botas De piel de caguama ¿Cuál es piel de caguama? Son sus botas Está podrido todo el lugar Abre la cajuela del carro Abre la cajuela del carro Abre la cajuela del carro Con que nadal Con los mejores carame Pero sí lo han de gastar Véganse para la frontera Con que se van a gozar Abre la cajuela del carro Abre la cajuela del carro Con que se van a gozar que por cada uno de los aplausos que ustedes le dan al titipudo aquí, así como, muchas gracias. Cada uno de los aplausos que le den, que Dios y Padre le desean que se devuelva a ustedes con días, semanas, meses y años de salud. ¿Quiere vivir con mucha salud? El hermano Galván. Habló para todos ustedes, el hermano Galván. Los laboratorios de Los Ángeles, California, dice, mande usted 25 dólares a la avenida número 57, cruzó un trinquete, y el problema que usted tenga, nosotros se lo resolvemos. Si usted tiene problemas con la vecina, nosotros sí lo arreglamos. Si usted no tiene, nosotros se encuchillamos. Antes de que 25 dólares, el problema es el problema. La verdad, ¿cuál es el oso? Se mandaron 25 dólares. Yo los he mandado dos veces. Cuestión de foco. ¿Alguna otra canción especial que esté dentro del escritorio con toda confianza? El corrido del monte... Ah, el corrido del monte... El corrido del monte... Uy, es un híbrido mozo que no lo quiero destrozar. ¿Algo otro más? ¿Algo otro más? ¿Algo otro más? Natalio Reyes Colás, muy bonita canción. Vamos a ver en esta canción. La del Reyes Colás. La del Reyes Colás. La del Reyes Colás. La del Reyes Colás. El Damaulipa ha sido pelado fino y audaz. El río bravo crecido cruzó sin mirar pantallas. Dejándolo obvio, comprometido, con quien casaba La piedad era gordita, cansada de navidad Llorando dice anatario, reyes colasmo, me olvides Yo soy precioso, mi hermosa, pero no te hagas Otra que sella, vas a sendosa Nomás busó la línea de mi hora, y se encontró a Mego, Mego Ortiz Una pochita que este novio le campeó Y para esto, antes de pasar para el otro lado Dijo ya, pues ya vamos a pasar un lado para el otro lado Dijo ya, digo, allá en Tijuana son polleros Aquí son pateros Y este, pues como, era la primera vez que yo pasaba para allá Y me fui con mi primo, con mi primo Nacho Y digo, tú me pasas para allá, porque no es muy bueno para nada Pero si, mi primo, ahí se va a ganar, no, acá yo me fui conmón Y tal, que no hace ni un chavo Y bueno, ahí salimos y nos damos montar Y damos unos segundos ahí Y en eso, este, estaba mi primo Nacho Y yo salí ahora ahí, y de repente, este Que veo al primo Nacho, que se aventó con ese fuente Y dice, que hay una camioneta verde de ese color pancolíbe Unas torretas en un pedazo redonde Güero pinotado, cachetes amanzanados Con unos cachorros de besado Con letras verdes, camisa de mangala Y me dice ¿Traes papeles? ¿Qué novelas que ando haciendo? Dice ¿Dónde Nacio? ¡Nacio! 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 Algo de una canción en especial Porque ya me empieza Estrada dentro de los reportarios Que yo canto del maestro Ruralio No van a pensar que No, no, no vayan a pensar eso Lo que pasa es que Acabo de dar un musical En Houston En el astro ¿Cuánto exactamente? Entre el astro doble sino ahí por bolita Entonces cuando terminé de cantar Dije, mira la hemorragia de aplausos ¿Cuál sería mi surprise? Que aquella gente En lugar de aplaudir al picudo Ya creen lo que hicieron estos ingratos Me empezaron a arrojar Tostones, pesetas, dives E infinidad de cueros de rana O sea en donas ¿Qué humillación tan grande Para un artista mexicano? En lugar de aplausos Le arroje el dinero ¿Y si ustedes quieren humillarme? Pues es mí Me cago ya me impuso Se me muerda Basta manito Así es ya en el rancho Pues como estaba en Houston Me dijeron que por ahí Por la calle Main La calle ya charlandota Mi bonita Tienda de segunda Por allá Tiene mi marcarcancía Para Monterrey Aprovechando la vuelta Iba caminando por ahí Cuando estaba la temperatura No es por exagerarse Los amigos La temperatura estaba A 43, 44 grados A la sombra No estaba tan fuerte Ya saben en Houston Cómo se ponen los calorones ¿Verdad? No es por exagerarles Estaban cayendo Con pájaros asados Y me tocó ver A un pelado bueno Quilotado Cachetes de manzanado Sentado en una esquina Allí al río En una hoja reviviendo Esos calor Y le pasa El picudo Aquí para allá Y le pasa Ese muñeco De cine nacional Con tono de veras Camino de la mesa De allá para acá Y me le quedé bien Y me le pregunté A este pelado Que está haciendo A lo mejor Es una onda nueva Pues vale Para Patrevinio Tú Me le quedé bien Amigo ¿Qué siento? Y se me queda bien ¿Qué? ¿Lo ve? Estoy tomando Un refresco De cola No gusta No muchas gracias Vengo una buena Si tenía una Coca-Cola Esas de Me voy a compartir Pero bueno Y por fin Llegamos felices Y contentos De la vida Y aquí estamos Después de De esta canción Que fue Ya nos vamos Ya te cansaste A ver El nuevo El nuevo El santo De la vida De acá Un mañana Vamos a hacer Ah Es que tiene un ensayo Ahorita Y lo meté De ahí Un aplauso fuerte Alejandro 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 Limón ¿Estás Alejandro? Gracias a favor También También dijo No hombre Alejandro Gracias Por 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 Estaban Estaban Sallándonos Y todo eso Y estoy Bueno Gracias Gracias Raúl Con Puro Agradecimiento Porque sentamos No hay La cosa Está muy Difícil No hay La cosa Está terminado Hago la canción Que el disgustio Ya para 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 ¿Qué nos queda? Por Fernando El Saconazo Agustín 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 Muy buenas Gracias A los vamos a ver Para la próxima Agustín Agustín Apúntamela Todas ahí Están en el Secretario Están notando Todo Para Se van a dar Por Face Se van a dar Por No Cuidado Nosotros Vosotres Todas esas Cosas Es del 33 Estamos en el 2014 Va a ser Un año Bueno 28 Ciclón Van a venir Con Agustín 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 Sigue demandando siete años Dijo Javier Confórmate Con el Siguiente Párrate Una canción también un corrido que siempre no lo he cantado, que es el maestro don Galio, que se lo hizo a lo mejor un poco de ustedes lo han escuchado me llama tú tampoco lo has oído no, no lo has oído se llama El Cantador de Corridos ¿si lo han escuchado? ¿cómo dice? ¿cómo dice? El Cantador de Corridos que se vive El viejo guitarrero Troberero fue el río El viejo sigue lo mismo siempre cantando a la vida y a lo fuerte en las cantinas Su voz es un aladío El viejo gente alegre y adorbrido cuando le canta un valiente comienza la buena suerte hace que un hombre bueno Es un aladío el viejo cantador Al que ven tan divertido, llevan lavado un dolor, un penar muy escondido, cantando ha podido lo que ha querido olvidar. Con el cacique se fue yo, pontoneros y serviles, el que por ser valeroso, le dio cuenta. Al grande, y ahí quedó. Ese viejo cantador, al que ven tan divertido, llevan lavado un dolor, un penar muy escondido, y cantando ha podido lo que ha querido olvidar. Cuando estaba teado, solo nombres se acercaron. Le iba diciendo al cargarlo, te lo dije, yo dijo, que fueras bueno y honrado, y por eso lo mataron. Y ese viejo cantador, al que ven tan divertido, que ven tan divertido, llevan lavado un dolor, un penar muy escondido, que el cantando ha podido lo que ha querido olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!